¿Por qué no debes comprar celulares clonados? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Magaly Vega y si eres un comprador que se encuentra en Perú y estás interesado en adquirir un equipo celular ten cuidado con los equipos clonados y con los IMEI falsos Lo primero que quiero decirles a ustedes que están viendo este video es que no trabajo para el MTC, no trabajo para la PUSE y no trabajo para la SUNAN ¿Qué debes tener en cuenta al momento de querer adquirir equipos celulares en diferentes plataformas de internet? Es que tienes que tener cuidado con todos los equipos clonados que van a tener un IMEI falso Aquí les comparto la pantalla de AliExpress y también te comparto todo lo que es la página de Alibaba donde nosotros podemos ver que se está ofertando un modelo de producto S24, S24 ¿Qué hacen este tipo de publicaciones? Los equipos clonados inducen a los compradores que todavía no tienen conocimiento de que son los equipos clonados a asumir que este S24 es un Samsung S24 cosa que no es así señores Ya les he mostrado videos anteriores como ustedes tienen que utilizar todo lo que es el tema del internet para validar esta información Recuerde, un modelo S24 pueden validar el precio del mercado actualmente y difiere mucho del precio que ustedes están viendo aquí Pero Magali, aquí no dice que es un equipo clonado Por supuesto que no te lo van a decir porque dentro de estas plataformas está prohibido vender copias está prohibido vender productos clonados Por eso es que simplemente te van a ir colocando esta descripción ¿Y por qué me interesa saber esta información? Porque si eres un usuario, un comprador que se encuentra en Perú debe saber que estos equipos son considerados mercancía restringida y deben encontrarse homologados para poder continuar el proceso de ingreso aquí a Perú y no solo eso, sino con la nueva normativa de OZIPTEL se van a verificar los IMEI y los IMEI que no sean válidos esos equipos van a ser bloqueados Así que eso es lo primero Entonces, si ya tienes en cuenta por qué no debes comprar todo lo que son estos equipos clonados es porque te van a brindar todo lo que es un IMEI falso ¿Y qué es un IMEI? Es un código numérico de 15 dígitos que van a permitir identificar tu equipo celular Este código IMEI no se repite en ningún equipo celular Es como el DNI del equipo celular que ustedes están adquiriendo que ustedes están comprando ¿Cuál es la relevancia de ese código? Que los primeros 8 dígitos es el número TAC y ese número TAC va a permitir identificar la marca del equipo, el fabricante y el modelo que ustedes van a querer adquirir Entonces, ¿por qué requiero esa información? Porque dentro de todo lo que son los requisitos que te va a solicitar el MTC para la homologación es verificar previamente todo lo que es el número TAC si está asignado a un fabricante, una marca y un modelo Aquí les comparto una pantalla reciente Miren, del 13 de mayo del 2024 Disculpen si no les comparto más información porque no quiero vulnerar los datos de este usuario pero este es un arribo del 13 de mayo donde miren, donde han comprado un equipo celular sin marca modelo S24 que les estoy mostrando en este momento en pantalla donde les van detallando un número de IMEI Señores, este IMEI no es válido, no existe no señala fabricante, no señala marca y no señala modelo ¿Qué significa ello? Que no vas a poder homologar todo lo que es este equipo Entonces, ¿qué sucede en muchos casos? Recuerde, cuando tú compras en plataformas como Aliexpress, Alibaba, Temu, Shein por mencionar algunas Los trámites aduaneros quedan en exclusiva responsabilidad de ustedes como compradores Entonces, evítense malos Malos, ¿qué le puedo decir? Malas experiencias al momento de realizar sus compras y terminen ustedes perdiendo el dinero que ustedes están pagando por el equipo Ahora, les voy a mostrar un ejemplo muy claro de por qué existen a veces muchos problemas al momento de realizar las homologaciones Este es un dato del 2022 Ustedes pueden ver que para este modelo o nombre comercial, el ASUS ROG Phone 6 tiene un número TAC asignado que es el 35370081 donde me indica cuál es la marca quién es el fabricante y sobre todo, cuál es el modelo que yo puedo ver que aquí es el ASUS guión bajo AI2201 guión bajo D También tengo el modelo comercial el ASUS ROG Phone 6 Pro correcto, que tiene un número TAC que ustedes pueden ver y también te está señalando un modelo diferente ¿Qué sucede hoy 2024 con esta marca? con este fabricante sigue vendiendo y comercializando el producto como nombre comercial el ASUS ROG Phone número 6 pero han cambiado su número TAC y ustedes me dirán Magali, ¿por qué hace eso? porque son empresas privadas que yo asumo que ellos están revisando y viendo por qué están cambiando esta información realmente esta información es interna de cada empresa ¿Cuál es el motivo? Se tendría que consultar directamente con ellos pero yo te voy mostrando Para este 2024, este modelo comercial tiene un número TAC totalmente diferente donde no solo cambia el número TAC sino está cambiando el modelo del equipo que en este caso es el ASUS AI2203 Magali, ¿por qué te interesa eso? porque al momento que ustedes realicen todo lo que es el proceso de homologación ante el abuse, ustedes no homologan por nombre comercial homologan por modelo del equipo y aquí ustedes lo pueden verificar y no solo eso quiero que se fijen que este modelo ASUS ROG Phone 6 para el 2022 los modelos que te he mostrado previamente si cuentan con FCCID y donde puedo verificar lo que tú me estás diciendo Magali muy sencillo ya les he mostrado que ustedes pueden ingresar a la plataforma de FCCCO donde pueden verificar todos los equipos que cuentan con FCCID y pueden corroborar la información que en este momento les estoy mostrando en el video y no solo ello Magali también quiero ver que es cierto todos los requisitos que tú me estás mencionando porque solamente tú quieres vender tu servicio no dentro de todo lo que es la información que nosotros podemos encontrar de fuentes oficiales ya les he mencionado que para normativa aduanera la fuente oficial que ustedes tienen que verificar la información es la SUNAT y para todo lo concerniente a homologaciones de equipos de telecomunicaciones la fuente oficial es el mtc.gov.p y revisar todo lo que son los TUPAS los textos únicos de procedimientos administrativos donde te van a detallar claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir cada uno de ustedes para poder realizar todo lo que es el proceso de homologación sé que ustedes dirán Magali pero es demasiado para comprar un simple equipo celular y yo no quiero realizar el proceso de homologación es muy sencillo solo adquieran equipos que se encuentren homologados y de esa manera se evitan realizar todo lo que son estos trámites que ya les he mencionado previamente sé que algunos dirán Magali pero es una unidad es solo para uso personal así sea una unidad y de uso personal el equipo debe estar homologado si el equipo te haya costado un dólar dos dólares no es por el monto es por el equipo que los celulares son mercancía restringida entonces ya les he mostrado esto entonces que tienen que tener en cuenta ustedes revisar previamente toda esta información para tener en cuenta para tenerlo en cuenta al momento de realizar su homologación entonces para este 2024 este modelo no tiene este modelo de celular no cuenta con FCCID ahora este es uno de los motivos por el cual rechazan muchas de tus solicitudes de homologación también yo sé que ustedes han visto que yo vengo realizando todo lo que es este servicio y algunos lo consideran un poco caro porque si bien ustedes al momento de iniciar su proceso ante la bus solo realizan un pago de 87 soles para que se inicie ese proceso de homologación muchos de estos procesos son denegados y toman aproximadamente de uno a dos meses en tener una respuesta y a veces eso puede conllevar a que ustedes puedan terminar perdiendo todo lo que son sus equipos ahora tengan en cuenta por favor y es muy importante que no es solamente ingresar un expediente o ingresar la información a través de la bus que te puede tomar de 10 a 15 minutos es reunir absolutamente toda la información que te requiere el MTC para que puedas tener procesos de homologaciones exitosos y no solo ello miren aquí yo ya les he mostrado un video anterior donde me denegaron un proceso de homologación pero yo sabía que toda la información era correcta entonces aquí se los muestro permítame aquí está miren aquí está la entidad ha denegado la SUCE lo voy a actualizar para que ustedes puedan verificar lo que les estoy mostrando la entidad ha denegado la SUCE he ingresado todo lo que es un proceso de reconsideración miren aquí está el 22 de marzo en el cual me han dado la razón y han señalado que se tiene que emitir el certificado de homologación de este equipo siendo ayer 15 de mayo del 2024 el cliente que me contrató para este servicio de homologación finalmente terminó recibiendo todo lo que es su equipo celular así que tengan en cuenta que a veces no es solamente ingresar todo lo que es el tema de expedientes sé que ustedes dirán Magali hay otras personas que cobran mucho más barato yo no puedo hablar por el trabajo de otras personas simplemente yo puedo hablar por mi trabajo y puedo decirles que mis trabajos o mis servicios de homologación terminan cuando finalmente les estoy brindando a ustedes el certificado de homologación para que ustedes puedan continuar con sus trámites y sus servicios entonces de esta manera les respondo porque ustedes el servicio es tan caro deben tener en cuenta que yo valoro el tiempo que necesito o requiero para reunir toda la información y tengan en cuenta esto no cobro por lo que hago cobro por lo que sé y ustedes como clientes tal vez no saben no pueden o no quieren realizar esos trámites ante el MTC también Magali me parece muy caro tal vez lo que tú me estás diciendo a pesar de todo lo que tú me estás explicando muy sencillo dentro de ustedes de mi canal de YouTube van a poder encontrar todo lo que requieren para realizar todo lo que es el proceso de homologación así que espero que este video les dé una mejor orientación respecto a todo lo que es este proceso de homologación y ustedes lo puedan realizar de una manera exitosa gracias 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 Gracias.